Si en estos días andas ajustado, mejor ven a Plaza Bea y desajústate. Porque aquí sí te alcanza. Los verdaderos precios bajos. Y con Agora Shop, te desajustás estés donde estés. Por eso ven y ahorra en Plaza Bea. ¿Vienes o te sobra la plata? Hoy más que nunca necesitas los verdaderos precios bajos. Y nosotros te los damos todos los días.